El comienzo del verano es un buen momento para revisar los protectores solares y ver qué dudas tenéis y que hoy vas a resolver. Hoy voy a hacer un repaso a las preguntas que más nos hacen en la farmacia sobre protección solar. ¿Cuál es la forma más efectiva de prevenir el daño solar en la piel? Pues evidentemente evitar la exposición al sol. Pero evitar el sol no es una buena idea, especialmente sabiendo que los rayos solares fomentan la síntesis de vitamina D y son en parte responsables de mejorar tu estado de ánimo. Quédate si quieres saber cuál es la mejor forma de proteger la piel y todas las capas que tiene por debajo. Quédate porque hoy resolverás todas tus dudas sobre protección solar. Y eso también te interesa. Lo primero que debes saber es que ningún protector solar es 100% efectivo para prevenir quemaduras y daños en la piel. Lo que sí que es cierto es que pueden aumentar el tiempo que puedes pasar al aire libre. La recomendación de los dermatólogos es que utilices como mínimo un factor de protección solar de 30. Utilizar SPFs más altos, en Europa es el 50+, siempre es mucho mejor para un día en la playa e incluso para su uso diario. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El factor de protección solar es un valor numérico que indica la capacidad de un producto de protección solar para bloquear los rayos ultravioletas del Sol. Los rayos ultravioleta B son responsables de las quemaduras solares y son una de las principales causas del cáncer de piel. El SPF se utiliza como una medida de cuánto tiempo una persona puede estar expuesta al Sol sin quemarse en comparación con la protección que tendría sin usar protección solar. Por ejemplo, si una persona tarda normalmente 10 minutos en quemarse sin protección solar, un producto con SPF 30 le proporcionaría una protección aproximada de 300 minutos. Lo importante que tienes que saber es que aunque los SPFs más altos ofrecen más protección, no duran más tiempo sobre la piel que los más bajos, por lo que deberás de reaplicarlos con la misma frecuencia. Los rayos ultravioleta B son responsables principalmente de las quemaduras solares y tienen una intensidad más alta durante las horas pico del Sol, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Los protectores solares protegen de los rayos ultravioleta B al absorber y reflejar parte de la radiación, evitando que penetre en la piel y cause daño. Los rayos UVA son los responsables del envejecimiento prematuro de la piel y pueden contribuir al desarrollo de cáncer de piel. Los protectores solares de amplio espectro ofrecen protección contra los rayos ultravioleta A al utilizar ingredientes que absorben o dispersan esta radiación. Ningún protector solar puede bloquear el 100% de los rayos ultravioleta, pero un factor de protección solar alto con ingredientes de amplio espectro ayuda a proporcionar una mayor protección contra los efectos dañinos del Sol. Además del uso de protección solar, se recomienda complementar la protección con otras medidas, como usar ropa protectora, sombreros y gafas de Sol, y buscar la sombra siempre que sea posible, especialmente durante las horas centrales del día. ¿Cuál es la diferencia entre los protectores solares físicos y químicos? Estos términos se refieren tan solo a los ingredientes activos utilizados en su elaboración. El óxido de zinc y el dióxido de titanio son los protectores físicos o minerales más utilizados. Y aunque se creía que estos protectores creaban una barrera en la superficie de la piel que reflejaba y dispersaba los rayos ultravioletas lejos del cuerpo, investigaciones recientes sugieren que los protectores solares inorgánicos realmente protegen la piel al absorber hasta un 95% de los rayos ultravioletas. Por cierto, los protectores solares físicos suelen dejar un residuo blanco. Por su parte, los protectores solares químicos contienen ingredientes que se absorben en la piel, como una loción, en lugar de formar una barrera sobre ella, y producen una reacción química que convierte la luz ultravioleta en calor para que no pueda dañar la piel. Este tipo de fotoprotectores necesitan de entre 15 y 30 minutos para absorberse en la piel y comenzar a ser efectivos. Por eso, se recomienda su primera aplicación antes de salir de casa. Por contra, son más fáciles de aplicar y no dejan un residuo blanco. Aunque a algunas personas con piel sensible pueden experimentar irritación o reacciones alérgicas a alguno de sus ingredientes. Una persona de complexión media, en bañador, necesita unos 30 mililitros, lo que viene siendo un vaso de chupito completo, para cubrir todas las áreas expuestas, incluyendo el rostro, y deberá reponerla cada dos horas. Si no estás en el agua, ponte una camiseta y un sombrero y siéntate a la sombra. Cada capa de protección adicional puede marcar la diferencia. Las personas con tonos de piel oscuros y aquellos que se broncean fácilmente, también deben aplicarse una cantidad adecuada de protección solar para garantizar una protección completa. ¿Hay alguna diferencia entre el protector solar facial y corporal? En lo que se refiere a la protección solar, la única diferencia entre el protector solar facial y el corporal es el tamaño del envase. No necesitas comprar una botella separada de protector solar para el rostro si no quieres. Ahora bien, dicho esto, la piel del rostro suele ser más sensible que el resto del cuerpo, por lo que mucha gente prefiere un protector solar ligero y sin grasa, formulado específicamente para el rostro, especialmente para uso diario, ya que es menos probable que obstruya los poros, cause brotes o irrite la piel. Yo mismo soy una de esas personas que utiliza una crema específica muy ligera para la cara cuando salgo a correr cada día. Eso sí, evita utilizar protectores solares en aerosol en el rostro, ya que no es seguro inhalarlos. Si estás muy apurado, rocía el protector solar sobre tu mano primero y luego extiéndelo sobre el rostro. Los protectores solares en barra son una buena alternativa para llevarlos siempre encima y aplicar en el rostro. Además, son muy recomendables en cicatrices o manchas de la piel. ¿Deben los niños y los bebés usar protectores solares diferentes a los adultos? Para bebés, niños y personas con piel sensible, los dermatólogos recomiendan protectores solares físicos o minerales, ya que es mucho menos probable que causen erupciones u otras reacciones alérgicas. Para los más pequeños, una opción excelente puede ser un protector solar hipoalergénico formulado con óxido de zinc. ¿Debería preocuparme por los ingredientes dañinos del protector solar? Los dermatólogos afirman que los ingredientes activos en los protectores solares son rigurosamente probados, en cuanto a su seguridad por las autoridades sanitarias. Sin embargo, están de acuerdo en que los filtros químicos tienen más probabilidades de causar irritación en la piel, por lo que si tienes algún problema como eczema o rosácea, o eres propenso a reacciones alérgicas, es mejor optar por protecciones solares que utilicen pantallas físicas o minerales. Los perfumes también pueden resultar irritantes para muchas personas, por lo que un protector solar físico, sin fragancia e hipoalergénico sería lo ideal. Si tienes preguntas sobre la seguridad de los protectores solares, puedes consultar la guía de protectores solares del Environmental Working Group, que ofrece calificaciones de seguridad sobre cientos de protectores solares, basadas en datos científicos. Os dejo el enlace en la descripción. Es mejor usar protector solar en barra, en aerosol o en loción. Los protectores solares en loción generalmente ofrecen una mayor cobertura, porque son más fáciles de verter y extender sobre la piel. Los protectores solares en barra no son malos, pero es fácil dejarse alguna zona de la piel, pues se requiere más trabajo para obtener una cobertura completa. Aunque son mejores para la cara o zonas pequeñas de la piel expuesta, como las orejas. En general, los protectores solares en aerosol no son una buena idea. La mayoría del protector solar que sale del envase no llegará a entrar en contacto con la piel, ya que se dispersa en el aire, pudiendo ser inhalado, y deberás volver a aplicarlo con frecuencia. ¿El protector solar caduca? No todos los protectores solares llevan escrita una fecha de caducidad. Si la lleva, pues es esa. Pero si no la lleva, no significa que no caduque. Si te fijas en el envase, verás este símbolo, que es como un tarro abierto, y escrito 12M, lo que indica que debes desecharlo a los 12 meses tras su apertura. Los protectores solares pueden limitar la cantidad de vitamina D que tu cuerpo produce por efecto del sol. Y en un estudio se observó que los protectores solares con un factor de protección solar de 50+, pueden reducir hasta un 92,5% la cantidad de vitamina D producida en la piel. Sin embargo, los investigadores también advierten de que la preocupación sobre la producción de vitamina D no debe distraernos de los riesgos de cáncer de piel debido a la exposición directa a los rayos ultravioleta. Por eso es mejor garantizarnos la cantidad de vitamina D que tomamos con la dieta o con algún suplemento. De todos modos, consulta por favor con tu médico. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Utilizas un buen protector solar? ¿Prefieres los protectores físicos o químicos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Protección solar es necesaria, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos motivamos al algoritmo y se lo enseña a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los increíbles beneficios de caminar todos los días. Hace un calor brutal.